He pasado gran parte de mi vida adulta como mujer casada o en una relación, y cada vez que me casé, realmente pensé que era para siempre. Así que dediqué todo mi tiempo y los recursos energéticos a eso. Desafortunadamente, mi vida no funcionó para mí de la forma en que la planeé y me encontré divorciada, sin hijos, con mucha libertad y mucho tiempo libre y comencé a sentir que solo estaba existiendo. Extrañaba mucho California, finalmente decidí volver aquí, conduje de regreso por todo el país sola y había vivido aquí durante unos tres años. Un día estaba en Facebook y vi algo sobre la vida en la carretera. Ni siquiera recuerdo exactamente qué era, pero sí recuerdo que esa idea estaba atascada en mi cabeza y pensé, wow, eso es genial. Sería como acampar todo el tiempo. Bueno, durante los siguientes días seguí investigando más. Más y más y más cosas sobre la vida en la caravana es casi como si el universo me estuviera enviando un mensaje. Una vez que conseguí la caravana, tuve que descubrir cómo convertirla porque no tenía ninguna de esas habilidades para hacerlo. Entonces, mientras estaba navegando en Craigslist, me encontré con un anuncio que había colocado un tipo que decía que podía convertir mi caravana. Así que trabajó conmigo, en mi presupuesto. Trabajó conmigo, se fijó en cuáles eran las cosas más importantes que necesitaba y en el hecho de que estaba viajando con un perro. Vino un poco por debajo de mi presupuesto para todo lo que necesitaba. Una vez que investigué todo lo que cabría en una caravana, me di cuenta de que no necesitamos tantas cosas como creemos para ser felices y, en realidad, cuanto menos tengo, más feliz soy. Hola, mi nombre es Bridget y esta es mi caravana. Su nombre es Dud, como de Dudavides. Es un Chevy G30 de 1995 con un motor de 5,7 litros. Una de las cosas que me encantaron de esta caravana cuando fui a verla son las llantas grandes. El tipo que era dueño de Dud antes de que lo comprara puso estas llantas grandes porque viajaba a Mamot para ir a esquiar y hacer todo tipo de cosas recreativas divertidas. Así que tuve suerte, estos neumáticos han demostrado ser muy buenos para los lugares a los que he ido, las playas. En la parte superior de la caravana, tengo un panel solar flexible que se encuentra justo arriba de la cabina y me proporciona suficiente energía para cargar mi computadora portátil y mi teléfono celular y hacer prácticamente todo lo que necesito en este momento. Sobre todo cuando estoy en la playa, abro estas dos puertas traseras. Este es Mick. Este es mi compañero de viaje, Mick Dundie. Es un pastor australiano de dos años mezclado con un border collie. Ha demostrado ser un increíble perro de caravana, un increíble perro guardián. Se da cuenta de todo. Se da cuenta de cosas que yo no noto y recomiendo encarecidamente tener un perro contigo si eres una mujer soltera haciendo esto por tu cuenta. Aquí atrás tengo mucho espacio debajo de la cama para guardar cosas. Tengo libros y ropa, botas de invierno, tengo bolsos, tengo artículos de limpieza, tengo una carpa. Prácticamente cualquier cosa que necesitas mientras viajas y vives tu vida. Entonces, una de las cosas que me gustaría mostrarles de esta caravana es un poco diferente. Uno de los desafíos que tuve con la caravana fue, créanlo o no, no fueron problemas mecánicos, sino problemas con las cerraduras en los pestillos. Llevé esto a un mecánico de automóviles. Revisó todo, todas las puertas, todo. Lo lubrificó, lo engrasó. Todos funcionan muy bien, excepto este. Y sabía que solo sería cuestión de tiempo antes de que se rompiera y lo hiciera. Así que hice que lo cerraran y lo soldaran permanentemente. Y tengo que ser honesta, me gusta mucho más de esta manera. Es mucho más seguro, así que ahora sacaré a Mick de la caravana por esta puerta lateral. Es más silencioso, no se nota tanto. No le doy la espalda por mucho tiempo y se siente mucho más seguro. Esta es mi caravana. Elegí una construcción muy simple porque quería mantener un buen consumo de combustible y no sabía qué tipo de vida iba a seguir. Entonces pensé que comenzaría de manera simple y ver a partir de ahí. Aquí tengo toda mi ropa, toda la ropa que uso a diario, todo cabe aquí. Tuve que hacer un poco de reducción de tamaño, pero se redujo a cuáles eran mis cosas favoritas y lo que uso todo el tiempo. Y eso es lo que decidí mantener. Tengo todos mis cortinas para privacidad y aquí tengo varias cortinas para privacidad que he hecho. El velcro es mi nuevo dios. Tengo velcro en todo el interior de la caravana y en la parte delantera trasera para mayor privacidad. Así que mantengo todas estas aquí para que sean útiles. Este es un pequeño enfriador Yeti. Es el Yeti más pequeño que fabrican. Yo uso hielo negro en él. Y el hielo negro dura unos 4 días. Así que compro comida fría que dure 4 días, un bloque de hielo y estoy lista para irme. En esta bolsa están todas mis vitaminas y suplementos y todas las cosas que tomo a diario. Y la razón por la que la guardo aquí es para recordar hacerlo. Esto es lo que uso para cocinar. Tengo una estufa de butano muy simple. Es muy fácil de configurar. Funciona con una lata de combustible de butano y es muy fácil de configurar y guardar cuando se termina de usar. Aquí es donde guardo todas mis mantas, las sábanas de mis sacos de dormir. Tengo este bungee atado al marco de mi cama porque se seguía cayendo mientras conducía, así que eso lo arregló. Aquí es donde está todo el material mecánico. Tengo 50 vatios de energía solar y también tengo un aislante en la batería de mi automóvil, lo que significa que cada vez que conduzco la caravana, también se carga mi batería solar. Así que tengo el sol y el motor del automóvil que alimentan mi batería solar y eso funcionó muy bien para mí porque necesito energía para cargar mi computadora portátil y mi teléfono celular y todas esas cosas buenas. Este es un inversor, de modo que cuando necesito cargar mi computadora portátil, simplemente lo conecto aquí. También tengo un par de puertos USB aquí. También tengo un par de puertos USB aquí. El chico, Phil, que hizo esta conversión en el interior, fue muy atento y pensó que sería una buena idea tener esto para poder conectar mi teléfono por la noche mientras estoy durmiendo. Así tengo cerca de mí. Por ser mujer, obviamente, una de las cosas que me preocupaba era la seguridad. Y obviamente todos mis amigos están muy preocupados porque yo viajo sola. Así que todos me dicen que consiga un arma y consiga esto y consiga aquello. Así que tengo spray de gel de pimienta, tengo una pistola eléctrica y aquí solo tengo una linterna y un faro en una posición fácil y rápida por si sucede algo en la noche mientras duermo y necesito salir a toda prisa, o por si alguien toca mi ventana, o si ocurre una situación incierta. Tengo mi bolsa de emergencia aquí mismo y ahí es donde la guardo. Aquí está mi cocina y parte de mi baño. En el cajón superior tengo todas las cosas que necesito para cocinar. Así que tengo mi sartén, mi espátula, mis juegos de papel, mis toallas de papel, todas esas cosas buenas. En este cajón está toda mi comida seca. Y luego, en el cajón de abajo están todos mis artículos de baño. Soy miembro de Planet Fitness y ahí es donde hago ejercicio y me ducho. Entonces, cuando llega el momento de ir allí y hacer eso, tengo todos mis artículos de tocador aquí. Guardo todo lo que necesito en mi mochila y voy al gimnasio. Este es un colchón de tamaño completo. Es un colchón de espuma de 15 centímetros que me parece muy cómodo y está colocado sobre una plataforma de madera muy, muy simple. Y luego aquí debajo tengo mucho espacio de almacenamiento. Tengo mi orinal portátil, que es la segunda mitad de mi baño. Y aquí tengo los zapatos que uso todos los días a los que necesito acceso rápido, como sandalias, chancletas, tenis, cosas así. Tengo todos mis sombreros aquí, mis gorros de lana, mis sombreros de verano, mis sombreros de béisbol, todos mis sombreros van aquí y aquí tengo mapas y cosas que uso cuando viajo. Aquí tengo mapas y cosas que uso cuando viajo, como toallitas femeninas, mapas, bolígrafos y eso. Pusimos dos ventiladores. Sabía que iba a necesitar dos por el perro. Con los dos aquí, sobre todo por estar en California este verano. Esto de aquí es mi intento de hacer que la caravana se vea linda. Uno de los desafíos al elegir una caravana de carga es que sabía que sería pequeña. Sabía que tendría mucho espacio para trabajar, lo cual está bien. Pero decorarla es un pequeño desafío, sobre todo cuando viajas con un perro grande porque todo está constantemente cubierto de pelo y arena. Así que estoy tratando de encontrar formas de hacer que la caravana se vea linda haciendo pequeñas cosas como esta y que no afecten necesariamente el área más grande donde el perro y yo pasamos el rato. Si hay algo en lo que piensas todos los días es en tu camino. Todos queremos las mismas cosas, ¿no? Todos queremos amor y seguridad. Queremos ser felices. Todos queremos eso, pero todos vamos por un camino diferente para llegar allí. Cuando te alejas y estás en la caravana, no hay ruido. Tienes mucho tiempo a solas y tienes que tener mucho tiempo para reflexionar. No puedes esconderte y no puedes huir, porque te encuentra. Es bueno y es sanador y no siento como si viviera en una pequeña caja nunca más. Siento que estoy más en sintonía con la naturaleza. También siento que me he vuelto a conectar con la gente y he conocido a más personas increíbles y humildes en los últimos cuatro meses que en la última década. Aquí no hay farsantes. Estás aquí en tu caravana. No te ves glamorosa todos los días. Tu cabello no es perfecto y así es la vida en la caravana. Lo aceptas y aceptas a otras personas que viven como tú. Así que hay trabajos como ese por ahí. Podría conducir porque estoy acostumbrada a conducir subarus y coches.